Y la Asociación de Comerciantes del Conde realizó un llamado a las autoridades vinculadas al programa de fomento de turismo de la zona colonial a incluir proyectos para la construcción de parqueos en la zona. El presidente de AsoConde, Emilio Torres Jorge, señaló que la falta de parqueos afecta negativamente la actividad turística y comercial. Donde se pudiera buscar la solución de los parqueos, que pudieran ser soterrados debajo de parques o en la periferia de la ciudad, pero siempre tomando en cuenta esa parte, porque al fin y al cabo hay que escuchar al visitante y al visitante también que no visita de otros polos turísticos. Torres Jorge resaltó que la posible construcción de parqueos se debe realizar a través de alianza pública-privada, ya sea en la periferia de la zona o de forma soterrada como escuchamos.